...que Barracas tenga la posesión, hay minuto solicitado por Pela. Freijo Rivera... ¡Gol! 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 De 17 de agosto, le pegó Freijo Rivera a la pelota involuntariamente. Terminó rebotando el Bontempo y convirtiéndose así en el primer gol de la tarde noche. Mala fortuna para Barracas. Bontempo la quiso parar, la terminó metiendo contra su arco. Gana agosto, gana el equipo de Villa Pueyrredón. 1 a 0 ante el tricampeón. Conjunto que está perdiendo 1 a 0. Bueno. Atención. Se hizo el tiro libre. ¡Gol! Luzinger. ¡Gol! De Barracas. Lo hizo Matías Luzinger de tiro libre. Se fueron abriendo, se fueron abriendo. Y terminó ingresando. Increíble. La jugada. El tiro libre que le da el empate a Barracas. 1 a 1 sobre el final del primer tiempo ante 17 de agosto. Esa pelota en el cara a cara con el arquero de Barracas. Después Gaby Ramírez quiso conectar con Oscar Fernández. Le quedó alto el pase al venezolano que no pudo mandarla al fondo de la red. La pelota para de Candia. De evolución que vino para Muñoz. El centro. ¡Gol! Fernández. ¡Gol! De Barracas. Tuvo revancha el venezolano. Tuvo revancha Oscar Fernández. El número 9. Que puso la pierna después del centro de Muñoz. Para definir y para dar la vuelta. Gana Barracas. Sigue por ahora en racha. El equipo de Diego Pela 2. 17 de agosto 1. Una gran jugada colectiva. Barracas central ante la quietud de 17 de agosto. Provenzano para llegar a cuantos puntos en la tabla de posiciones. Y en qué lugar. Se viene por el empate carbone. Salva Kravetsky le da el arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Barracas central! De Nicolás Kravetsky de su arquero. Qué decir, ¿no? De uno de los mejores arqueros del futsal. En la Argentina le dio Nico Kravetsky. Había tenido la chance hace un minuto nada más. Ahora sí. Encontró la revancha. Y me parece de a poquito va camino a sentenciar el partido. Barracas 3. 17 de agosto 1. Pero el arquero jugador que está Farel. Otra vez recupera. Se viene por el cuarto, por el cuarto, por el cuarto. Diallo Ruso. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Barracas. Diallo Ruso ahora sí, definitivamente para liquidarlo. Barracas 4. 17 de agosto 1. ¡Gol de Barracas 4. Se entretuvo un poquito de más con la pelota Martín Dorda. Y decíamos, la presión que ejercen los dos primeros jugadores suele darle réditos a Barracas. ¡Gol de Barracas 4.